Buenas tardes, soy Héctor Julio Rosso Camelo, profesor de CRM de la Corporación Educativa Indioamericana. El día de hoy voy a tratar el tema de trabajo en equipo. Para hacer una introducción de trabajo en equipo, vemos que realmente las personas siempre tendrán este tema y en especial para que lleguen a motivarse y puedan tener los mejores resultados. Definiciones encontramos muchas, pero en especial para los tripulantes vamos a definirla como el conjunto ilimitado de personas con talentos y habilidades complementarias directamente relacionadas entre sí que trabajan para conseguir objetivos determinados y comunes. Entonces, la gran mayoría de nosotros siempre estamos inmersos con diferentes entornos, pero en especial algo y muy particular que siempre se va a enfocar y tratar de enfatizarle a aquellas personas que están en la parte de la Nautica es ser buenos equipos. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta charla? Es cómo las diferencias entre grupos y equipos, cómo se logran conformar esos buenos equipos y por qué fallan los equipos. Entonces, vamos a encontrar que a lo largo del tema aeronáutico encontramos muchas personas que están detrás de la preparación de una aeronave. Está el personal de mantenimiento y en el personal de mantenimiento encontramos diferentes talleres. Estos equipos de trabajo, todos tienen la función prepararnos para que tengamos el mejor éxito en un vuelo. Entonces, no olvidemos ni desestimemos aquellos equipos que están detrás de nosotros. Siempre valoremos que en estas personas encontramos el mejor respaldo de todo el entorno aeronáutico. Ya les comentaba, desde la persona que se encarga de despachos hasta el tanqueador, todos trabajan con un fin especial y es prepararnos para ese vuelo. Entonces, equipos tenemos muchos, no solamente damos nosotros como tripulantes, sino el desempeño de las demás personas. Entonces, vamos a iniciar. Primero, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? Claro que sí. Existen diferentes características y son las siguientes. La primera que vamos a encontrar, en los grupos encontramos que el líder es centrado en la tarea. Y en el equipo, el liderazgo es compartido. Claro que sí. Esa es de las fundamentales. Un buen líder es aquella persona que distribuye y sabe asignar esas tareas. Las responsabilidades son individuales en los grupos y en los equipos son responsabilidades compartidas e individuales. ¿Qué significa? Las tareas y el desempeño, todos tienen que cumplir, pero en especial cuando las personas saben trabajar en equipo, comparten y participan de las demás tareas. También encontramos que el producto es individual en los grupos y en el equipo el producto es colectivo. Definitivamente, ese es uno de los mayores objetivos que se deben cumplir, es buscar que las personas colectivamente logren los mejores resultados. Y tenemos desempeño, desempeñan determinados roles. Y en el equipo, las destrezas complementarias. Entonces, en los buenos equipos vamos a encontrar que a pesar de que estén muy marcados y muy determinados, las funciones y los roles siempre buscan ayudar y apoyarse en los demás. Vamos a encontrar otras diferencias. Estas son las que podemos denominar como principales o funcionales dentro de la estructura de la diferencia y un grupo y un equipo. La invitación ¿cuál es? Dejar a un lado esas malas características que desafortunadamente hemos heredado de diferentes grupos y que lo observamos desde un salón de clase hasta una parte laboral. Entonces, recomendación especial desde ahora empezar a crear la cultura del trabajo en equipo. Vamos a encontrar que existen muchas charlas que tratan de enfatizar o motivar a las personas para que trabajen equipo. Vamos a encontrar que en algún momento nos llamamos como equipos en la parte deportiva. Ahora lo vamos a trasladar a la parte laboral y en especial lo vamos a enfocar hacia nuestra parte aeronáutica. ¿Qué vamos a encontrar de particular? Existen muchas charlas motivacionales donde le dicen a las personas los 10 éxitos para lograr un buen trabajo en equipo. En este caso solamente vamos a hacerlo, vamos a apoyarnos en una herramienta que se llama el trabajo en equipo de la 5C. Trabajo del equipo de la 5C. Voy a describir cada una de estas C, su principal característica y cómo aplica en nuestro sector aeronáutico. Entonces, la primera C, complementariedad, que significa que siempre vamos a necesitarnos unos de los otros. Es decir, servicio a bordo, tripulantes y lo vamos a ver reflejado en los momentos, puede ser más sencillos de dificultades hasta los más críticos como las emergencias. Entonces, ¿el complemento cuál es? Todos van a apoyarse en el sentido de una evacuación de la seguridad hasta que el equipo tenga la mejor capacidad y mejor respuesta. Es la primera C. La segunda C se llama coordinación. ¿En qué consiste? En estos aspectos siempre vamos a encontrar que sale un líder. En este caso vamos a encontrar desde el comandante de la nave hasta el jefe de cabina. ¿Qué tiene de especial? Siempre debemos contar con una persona que nos dirija, que nos apoye y nosotros de esta manera podemos participar de manera efectiva en una buena toma de decisión. Entonces, coordinación siempre vamos a necesitar, vamos a necesitar una persona que lidere las situaciones. La tercera C. Vamos a encontrar que es la confianza. La confianza es hacer que nuestros compañeros demuestren que esas capacidades de entrenamiento, las capacidades de aceptación con las personas, las logremos interpretar y demostremos que nosotros sí tenemos las mejores intenciones y las mejores capacidades de respuesta para cualquier situación, sea una situación de ambiente pasajeros hasta una situación que realmente se pueda complicar o llevar a un punto de emergencia. Entonces, la confianza se demuestra con un buen trabajo, con un buen entrenamiento, con una buena capacitación. Entonces, siempre debemos confiar en nuestros tripulantes y en especial aquellos que demuestran que sí tienen a pesar de poco o mucha experiencia las capacidades. Vamos a encontrar la cuarta C, que se llama el compromiso. El compromiso es aquel que es aportar de sí mismo el desempeño en el trabajo y poderlo sacar adelante. Entonces, compromiso desafortunadamente vemos que si lo vemos en un ambiente, aquí un ambiente académico que desafortunadamente cuando se realiza un trabajo de investigación, muchos de las personas abandonan o simplemente tienen muy poco compromiso. ¿Qué significa? Dejan que las demás personas realicen los trabajos o simplemente no aportan o no tienen, digamos, la mejor intención de sacar las cosas adelante. Entonces, el compromiso fundamental cada uno a medida que vamos adquiriendo la experiencia lo vamos mejorando. Entonces, que sea cada día mayor compromiso por parte de todos los tripulantes. Y por último, vamos a encontrar la comunicación. ¿Qué vamos a encontrar de la comunicación? Ya hemos hablado mucho del tema, les explicamos las barreras, los que son buenos y malos comunicadores, hablamos mucho de la asertividad. Entonces, al momento de hacer un buen trabajo en equipo, fundamentar la comunicación, saber decir las cosas, saber manejar ciertas personas es fundamental. Y, lógicamente, si uno tiene todos los momentos y todos los instantes con buenas comunicaciones, todo va a salir muy bien. Entonces, recomendaciones especiales, tomar esta 5C como una herramienta, como estrategia para que ustedes progresivamente empiecen a mejorar ese tipo de relaciones. Pues uno trata de, o nota o percibe que desafortunadamente en la gran mayoría de sus trabajos lo hacen de cierta manera sin cumplir esos requisitos, sin sacarlos adelante y desde ahora deben crear esa cultura. Porque en la parte aeronáutica, sin importar las diferentes características o comportamientos de los tripulantes, hay que hacer las cosas muy bien y fundamental trabajar en equipo. Entonces, dejo a consideración de ustedes estas 5C para que las empiecen a aplicar en cada uno de sus labores. Más adelante vamos a ver una historia de vida de unos tripulantes. Yo les voy a enviar el link donde demuestran que a pesar de las buenas y malas circunstancias de un trabajo, siempre observaron que, y entregaron todo por la parte aeronáutica. ¿Qué significa? Son personas que con muy poca o mucha experiencia lo han dado todo. Demuestran que aman lo que hacen y ese es el verdadero sentido cuando uno tiene pertenencia por trabajar en equipo. Entregar completamente todo. Este link se lo va a enviar a ustedes, se lo va a anexar para que tengan en cuenta y perciban que realmente la parte aeronáutica es única y hay que tener mucho amor. Bueno, ahora vamos a esta parte, a la parte que posiblemente a muchos no nos gusta pero nos toca aceptarla y es la siguiente. ¿Por qué fallan los equipos de trabajo? Vamos a encontrar muchísimas razones, no es necesario enumerarlas todas, solamente que quiero resaltar de acá que desafortunadamente esas fallas nosotros en algún momento la hemos vivido, la hemos experimentado, inclusive hemos sido parte de alguna de ellas, por decir, tenemos ejemplos, objetivos no compartidos, metas no claras, falta de planificación. Entonces, la invitación es que aquí hemos tenido muchos ejemplos, muchos espejos, desde pequeños trabajos que nos dejan en la parte académica, en el simulador, en algo de la vitrina y observamos que realmente hemos fallado. La idea es corregir ese tipo de errores, no repetirlos, al contrario, darnos la oportunidad y la fortaleza de mejorarlos. Entonces, ¿fallan los equipos? Claro que sí, muchos han fallado. Yo les decía, aquí podemos enfocarnos desde la parte deportiva, porque equipos de fútbol, equipos de baloncesto, a nivel nacional o mundial, fallan. Claro que sí. Hemos visto empresas que se han quebrado por diferentes circunstancias. Claro que sí. Entonces, vamos a encontrar que muchos tripulantes han perdido o han tenido dificultades desde un pequeño conflicto hasta empeorar una emergencia. Entonces, mucho cuidado, vamos a tener recomendación de por qué podemos fallar. Y por último, vamos a encontrar los conflictos laborales. Hay que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente siempre se van a presentar este tipo de conflictos. Las personas somos en algún momento sociables, pero desafortunadamente se pueden determinar las condiciones laborales y es necesario tocar ese tema. ¿A qué va el tema de los conflictos laborales? Vamos a encontrar que ese tipo, inclusive que lo hemos percibido en nuestros salones, ese tipo de roces, ese tipo de dificultades, en alguna ocasión no lo sabemos asumir. ¿A qué va la invitación? Sencillo. Primero es, comience con una conversación para romper el hielo. Ideal. La gran mayoría guardamos ese tipo de resentimientos y nunca lo manifestamos. Use el lenguaje positivo. Claro que sí. Siempre. La mejor disposición es tratar de llegar a una persona con los mejores términos y las personas algunas son muy receptivas. Llegar a la causa. Claro que sí. La gran mayoría no enfrentamos o no acordamos los temas por los cuales tenemos nuestras diferencias. Entonces, trato igual. Claro que sí. El tono de voz. Tratar de llegar a las personas correctamente. Van a encontrar ustedes dificultades con algunos de sus compañeros y en el caso con algunos tripulantes. Eso lo vamos a encontrar. Eso va a pasar en un ambiente de trabajo. Y por último tenemos la participación de los implicados en la solución. Por lo general, siempre, si se presenta algún tipo de dificultad, vamos a encontrar que un ambiente se puede presentar de dos o más personas que pueden afectar y empeorar ese ambiente laboral. Entonces, son cinco tips o recomendaciones que lo hacen. No alcanzo a hacer la metáfora de las cajas de herramientas, si en algún momento la escucharon, que tienen la discordia o el problema de que por qué el martillo no hace bien las cosas. Esa metáfora sería bueno que en algún momento la vean práctica y sencilla, pero en forma general da la importancia y la relevancia que todos tenemos nuestros valores, todos aportamos y hacemos parte de esos buenos equipos. Entonces, recomendaciones especiales. Yo les dejo, es simplemente elija para poder hacer esas resoluciones de conflictos, elegir el momento oportuno, planifique de antemano, no hable directamente, no asigne culpas ni los insulte, brinda información, escuche, demuestre que está escuchando, discuta el problema a fondo, busque una solución y cumpla y ejecute. Entonces, recomendaciones especiales para trabajar en equipo, muchísimas. Vamos a encontrar que este tema cada vez nos va a llevar a que seamos mejores personas. Esas recomendaciones especiales hay que mantenerlas, esos conflictos hay que abandonarlos y ser mejores integrantes de una estructura que hace que una aerolínea sea bien y que nos ayude en cualquier circunstancia. Entonces, mi invitación es a que por favor trabajemos de la mano con todos, busquemos las mejores soluciones y apoyémonos en todos los sentidos. Entonces, yo les haré llegar los dos links, el link de este video más el link motivacional de los tripulantes para que por favor registren este tipo de información y poder complementar y terminar lo de CRM. Muchas gracias, espero los mejores resultados. Buen día.